Un programa piloto se implementa en Zacatecas para que estudiantes de secundaria tomen conciencia a través de la pepena de basura reciclable sobre el cuidado del medio ambiente. Los jóvenes están aprendiendo a separar la basura que muchos de ellos no sabían. Estamos dirigiendo hacia un lugar adecuado todos los objetos que se puedan reciclar. Con su trabajo, los alumnos de la Secundaria Federal Jesús González Ortega han obtenido beneficios económicos para su escuela al vender los objetos reciclados. Y el recurso que se genera, ellos pueden utilizarlo para lo que más necesitan dentro de la institución. Ya sea para material de oficina, para copias, para lápices, pues es un beneficio 100% para la escuela. Además de conocer la forma correcta del reciclaje, los estudiantes han aprendido a valorar el trabajo de recolectores y pepenadores, personas que a diario exponen su integridad y su salud, para limpiar la basura de los demás. Están expuestos a que infecciones o a un peligro de picarse con algo peligroso. Y pues si nosotros separamos las cosas antes de ponerlas para que se las lleven ellos, pues ya se les quita más el trabajo. La actividad extraescolar del reciclaje ha fortalecido las relaciones entre el alumnado, propiciando una sana convivencia. Los chicos están entusiasmados, están con ganas de participar. Yo creo que es una actividad que los distrae y a la vez cooperan para la sociedad. Este programa piloto pretende extenderse al resto de los centros educativos del Estado como generador de una conciencia ecológica y apoyo económico para las escuelas. Con información de Ivonne García, en el Estado de Zacatecas, Línea Informativa, Alejandra Salado.